El hijo es malta Si, es duro y toda la vaina, pero no suenao más No, pero que tú quieres No, tú sabes que oye, hasta que Paco Pero no suelta ese hombre Y suelta el hombre en gran nunca va a tener nada Muy puro pa' soltalo Muy puro pa' soltalo Muy puro pa' soltalo Puro pa' soltalo Muy puro pa' soltalo Muy puro pa' soltalo Muy puro pa' soltalo Puro pa' soltalo Puro pa' soltalo Yo soy más fuante de lo más buscado No estoy pegado, pero siempre ando burlado Muchos me dicen, cobra, tú tengas vetao Y que estoy fudrao con el underground Ellos conocen quién soy cada vez que monto voces Ya puesto raperos, lo pongo en que me hagan voces Tú no me conoces, no, no me conoces Pero cuando viene a ver que un día te amarran en un closet Yo soy así, yo vivo la realidad La calle, la esquina, navegando en la maldad No te enseñaron, tú no tienes humildad Que hay que progresar, pero no traicionar Cuando Dios quiera, coño, cuando Dios quiera Que llegue mi fama y que mi viejo no se muera Que puedan ver como su hijo se supera Que voy a lograr lo mío con Tommy lo quiera En el mismo canal yo te voy a montar la neta Sonido que yo tengo, lo tengo por Alfonseca Él se dio cuenta de que tenía talento Empezó a promocionarme y hoy todo el mundo me respeta Que no hay raperos que me engrifen los pelos Ni delincuentes que yo le tire el pañuelo Porque en la calle yo he dejado el cuero Y tengo 13 años rapeándole a mi quiero Yo nací sin na', crecí sin na' No tengo na', pero le estoy cayendo atrás Pues no tener na', me crié sin mi papá Dejé la universidad porque solo iba a rapear ¿Cómo estudiar si solo pienso en Josia? Sé que mi viejo y mi vieja están cansados de trabajar Que me pueden quitar, que me pueden matar Pero yo soy fa' cobra diferente a lo demás El Higüe Basta